¡Hola a todos! Soy Directo de un nuevo video, esta vez de FF Ultra Custom Night. Reto de suscriptores número 58, si no me equivoco, y antes de comenzar voy a comentar varias cosas. Bueno, sí, varias cosas. La primera de todas, quiero comentar... Yo sé que hay algunas personas que pusieron retos, básicamente. No lo digo por una persona específica, lo digo por todos, básicamente. Yo sé que varios de ustedes han puesto retos, y todavía no han aparecido en el canal, o han puesto un reto, y tienen que aparezca pero no aparece. Esto podría ser hacerlo mucho más sencillo de hacer todos los retos en un único video, que duraría alrededor de 7 horas. Porque creo que tengo alrededor de 20 retos, más o menos, 20-25 retos. He de estar por esos números. Y como saben, yo hago un video reto, un video no, un video sí, un video no. Porque tampoco quiero saturar el canal solamente con cada día un reto de FF, o sea, sería demasiado para mí. Así que... Eso, básicamente. Si un reto de ustedes no ha aparecido, por favor, les pido todo corazón que tengan paciencia. Si lo tengo agendado, va a aparecer. Si lo tengo agendado, va a aparecer. Y tengo muchísimos retos agendados, así que supongo que el suyo va a aparecer. Pero bueno. Hoy ha salido un reto de nuevo de Maximiliano Cardenas, y es el mismo reto que no pude hacer en el video anterior, que es... Mi reto es la noche rota. Sonos Wizard... No, me equivoqué. Esta no era. Era el otro. Ok, era este otro. De Maximiliano Cardenas y pone... Mi reto es la noche martillo. Chica al 12. Spring Bonnie al 19. Fredbear al 9. Into the Pit Bonnie al 19. Y como extra fetch. En el video anterior, yo sé que dije que Into the Pit Bonnie no estaba. Y sí que está... El que yo creo que sí es esta. Porque básicamente, como no está en hilera, básicamente está todo seguido. O sea, pone... Chica 12 y al lado, sin coma ni nada, Spring Bonnie al 19. Y Spring Bonnie no está, así que he estado leyendo comentarios básicamente, y me han dicho que era Steelworld Spring Bonnie. El Fredbear de Ultimate Custom Night. Into the Pit Bonnie es... Into the Pit Bonnie. Pero bueno. Como puso las dificultades, la puso con las dificultades. Tenemos a Chica también conocida como esta otra chica. Pero bueno. La chica normal. Toda la conocemos a Chica. Va a estar en la oficina... Haciendo ruido, básicamente. Su ruido típico de la cocina que hace Chica. Y cuando deja de hacer ruido, hay que cambiar el tipo de música que está sonando, básicamente. Hay que darle a Change Music para que vuelva a hacer ruido. Si se cambia mientras está haciendo ruido, es Jamsker. Y si no se cambia cuando no está haciendo ruido, también es Jamsker. Así que hay que tener mucho cuidado. Voy a cambiar la oficina a esta, que creo que es la que me falta jugar. Y antes que se me pase, animatrónico extra del día. Wizard Freddy, también conocido como este, este y este. Y básicamente hay que ponerse la máscara cuando aparezca. Muy sencillo, así que lo voy a tener activado porque es muy sencillo. Más abajo tenemos a las Xperibord que no están activadas. Por favor, que se activen rápido. Ok. Si no me equivoco, son seis animatrónicos. Llevo uno. Tenemos a Fredbear. Ah, sí, sí. Creo que había aparecido un retroalentido. Creo que había aparecido. Básicamente, hay que... Bueno, lo voy a leer como pone en la descripción. Él intentará hacer como un truco, riéndose y mostrándonos así. Unos ojos brillando blanco, blancos brillantes. Al lado de la puerta derecha o izquierda. No caigas en sus trucos y cierra la puerta posible. Es lo que yo pensaba. Básicamente va a aparecer una silueta de ojos brillosos en la derecha o en la izquierda. Con una risa. Hay que cerrar la puerta contraria, básicamente, a la que esté. Básicamente tengo que hacer lo contrario que me pone ahí. Ok. Más abajo tenemos a Stevewell Spring Bonnie. Que sería el Spring Bonnie. También conocido como esta cosa rara, pero bueno. Ha aparecido varias veces ya en algunos retos anteriores. Básicamente... Quiero leer un poco... Ok. Lo mismo que es Fredbear, básicamente. Solamente que aparece por enfrente y por la ventilación de la derecha. Si aparece la ventilación de la derecha hay que cerrar enfrente y si aparece enfrente hay que cerrar la ventilación de la derecha. Muy sencillo. Y por último tenemos a Pete Spring Bonnie. Que creo que son los últimos Pete Spring Bonnie. Que... Sería... Into the Pete Spring Bonnie. No. Into the Pete... Eh? What? Un momento, un momento, un momento. Me acabo de dar cuenta que este es Pete Spring Bonnie. No. Into the Pete Bonnie. Supongo que será este porque no hay otro, básicamente. Así que si no es este... Discúlpenme, pero... No sé. Porque Into the Pete Bonnie no existe. Hasta donde yo sé no existe. Existe Pete Spring Bonnie de Into the Pete. Básicamente. Pero bueno. Todo lo que conocemos de él va a estar en la Balbit donde el propio Storage Camera... En... Bueno, la piscina de... De bolitas. En la propia Storage Camera de Final Fantasy 5, si no me equivoco. Y cada algunos segundos va a ir saliendo, básicamente. Hay que usar el control shock para evitar que salga. Muy sencillo, la verdad. Y por último, Fetch. Que es el más sencillo de todos, creo yo. Que solamente va a poner textos en la pantalla y ya está. Y creo que no hay ninguno más, ¿no? Eh... No, no hay ninguno más. Ok, tengo que vigilar Final Fantasy 5. Eh... Tengo que estar atento a los sonidos, básicamente. Si escucho una risa cerrada, el contrario. Eh... No recuerdo qué más tenía que hacer. Ok. Un momento. ¿Eran 5 o eran 6? 1, 2, 3... Ah, no. Eran 5. Decía yo. ¿Por qué tan menos? Pero bueno. Eran 5, únicamente eran 5. Pero bueno. Go. Espero no morir mucho. Ok, perfecto. Voy a vigilar esta cámara y tengo que ponerme en esta. Ok. Se escucha bastante... Ok, se escucha bastante fuerte, la verdad, el sonido. Se escucha bastante fuerte. Pensé que se escuchaba más bajo. Ok, perfecto. Ok. Perfecto. Chica, sigue haciendo ruido. Ok. Sigue haciendo ruido. Ok. Ok. Perfecto. Sigue haciendo ruido. Es lo bueno. Sigue haciendo ruido, sigue haciendo ruido. Ok. Si me quedo callado, básicamente es por el simple hecho que estoy tratando de escuchar un poco. Ok. Sigue haciendo ruido, sigue haciendo ruido. Porque básicamente chica trolea mucho, demasiado trolea. Pero cuando demasiado es demasiado. Porque dice que deja hacer ruido por un segundo pero sigue atacando. O bueno, sigue haciendo ruido realmente. Pero para un segundo para descansar, supongamos. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Sigue haciendo ruido, sigue haciendo ruido, sigue haciendo ruido. Aunque solamente, solamente tengo que vigilar dos cámaras, es lo bueno. Y estar atento al sonido, más que nada. Ok. Sigue haciendo ruido. Ok, perfecto. No sé si se llega a escuchar en la grabación. Ok. Ok. Perfecto. No sé si se llega a escuchar en la grabación. Ok, perfecto. Por el simple hecho que en la oficina se escucha. Muy bajo pero se escucha el sonido de la cocina. No sé si se llega a escuchar. Sigue haciendo ruido, ¿no? Sí. Ok. Siento que me va a matar chica, lo presiento. Sigue haciendo ruido, sigue haciendo ruido. Ok. Perfecto. Ok. Ok, sigue haciendo ruido, sigue haciendo ruido. Es lo bueno. Es que sigue haciendo ruido porque si no... Ok. Sigue haciendo ruido. Ok. Ok. Eh... Esta acá. Acá me cuenta que Fetch cambia de cámara. De vez en cuando. O sea, cuando pone que hay que cambiar algunas cosas. No, 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 no. Creo que ya... Ok. Creo que Fetch funciona de esta forma. Depende del texto que diga, va a ser algo o va a ser otra cosa. Creo que funciona así. Creo. A parte de poner texto random en la pantalla. ¿No ven? Cuando me pone, por ejemplo, que me va a cambiar de cámara, me cambia de cámara, literalmente. Ok, perfecto. Ok. Cuando dice ella, hace que aparezca un animatrónico bueno que se active. Ok, perfecto. Ok. Ok, yo pensé que Fetch, eh... Únicamente estaba... Para poner texto y molestar un poquito ahí. Pero no, parece que está también... También afecta la noche. Hace un poco de frío. Supongo que eso hacía que me bajara el frío. O bueno, que me subía el frío. Bueno, que me bajara la temperatura, supongo. Ok, perfecto. Ok. Perfecto. Ok. Por ahora las chicas siguen haciendo ruido, así que no hay de qué preocuparse. Ok. Sigue haciendo ruido, perfecto. Qué raro, pensé que ella hubiera... Tendría que haber atacado chica, ¿no? Ok. Ok. Por favor. Ok. Yo creo que Wiser el Freddy es el que más va a molestar. Ok, sigue haciendo ruido. Perfecto. Ok. Si ataca va a ser el último momento de atacar. Pero si no ataca no... Ok, si ataca va a ser el último momento, parece. Ok. Ok, el problema sigue haciendo ruido. Ok, sigue haciendo ruido. Ok. Cuando dice ella o BRB, creo que es... Hace que aparezca un animatrónico. Ok. Apareció ahí, ¿lo vieron? Pero bueno, reto superado. Pensé que iba a estar más complicado, porque no simplemente porque tenga más o menos animatrónico va a ser más complicado o más fácil. O sea, puede tener tres animatrónicos y puede ser casi imposible el reto. O puede tener un animatrónico y puede ser literalmente imposible. Bueno, un animatrónico imposible no creo, pero... Algo así, ok. Casi le doy a go y no le subí la dificultad, pero bueno. Obviamente voy a subir la dificultad y le voy a cambiar la de skins. Como es costumbre. Le voy a poner a Freddy... Este. No sé. Voy a elegir la de skins más random que encuentre. De los animatrónicos, obviamente, que están. Lo voy a elegir de... Los que no están. Ok, la de storyboard, obviamente, lo voy a dejar como están. Fredbear no tiene. Me pregunto cuál más tiene. Bueno, obviamente le voy a poner esa skin. Y más abajo tenemos a estos dos y ya está. Tengo 1400, que es la cantidad de punto exacta, y go. El único que va a cambiar realmente creo que es... Fredbear y Chica son los que más van a cambiar. Porque los otros estaban a 19. O sea, no van a cambiar mucho. Con suerte van a ir un poco más rápido. Pero Chica va a cambiar bastante. Y Fredbear va a aparecer muchísimo más. Ok, perfecto. Cocina y cámara 4. Y acá. Ok, me había equivocado y cerré esta. Ok. Ok. Estoy callado porque siempre estoy tratando de escuchar un poco. Ok. Perfecto. No. Ok. Lo bueno es que Chica... Reloadamo. What? Ok, perfecto. Ok. Chica sigue haciendo ruido, es lo bueno. Ok. Este es Asgore, ¿no? O Blanco o algo raro. Ok. Sigue haciendo ruido, es lo bueno. Ok. Ok. Mientras haga ruido, no hay de qué preocuparse. Ok. O sea, nunca me había... Nunca me había percatado... Bueno, me había dado cuenta de que... Fench... Tiene una función especial en el juego. Nunca me había dado cuenta de eso. Hasta... Ok. No me había dado cuenta de que Fench tenía una... O sea, una actuación especial en el juego. Y es que sus textos hacen que... Afectan a la partida realmente. Básicamente, como ven ahí me está intentando bajar internet porque no tengo nada cerrado. Ok. Ok. ¿Por qué ponen el reloj a Dambo? No, what? Ok. Ok. Uy. Ok, no sé cómo sigo vivo, pero sigo vivo. Ok. Ok, me cambia de cámara. Ok, sigue haciendo ruido, sigue haciendo ruido. Ok. Lo bueno es que Chica tarda bastante en atacar, porque si no tardara mucho me mataría ya. Ok, controller shock. Ok. Tengo que estar atento al ruido únicamente. Si deja ese ruido, tengo que ver... Tengo que escuchar. Ok, dejó ese ruido. Cámara 1. Ok, perfecto. Ok. Parece Asgore, ¿no? No me mata, no, no. Si fuera Payne tras 3, yo estaría muerto ya. Ok. Perfecto. Ok. Ok, Chica sigue haciendo ruido, así que no hay problema. Ok. Ok, no sé cómo solí, pero cerré todo casi. Yo necesito comprar algo y sí me quito Fast Coins. Ok. Perfecto. Chica sigue haciendo ruido, sigue haciendo ruido. Ok. Yo necesito comprar algo y creo que me quita alguna, una o dos Fast Coins. Me quita. Ok. Perfecto. Ahora me está intentando quitar internet, como pueden ver. Ok, perfecto. Ok, sigue haciendo ruido, sigue haciendo ruido. Pero paró por un segundo. Ok. Sí, sí, me quita monedas, me quita Fast Coins cuando pone este texto. Ok, Chica sigue haciendo ruido, perfecto. Ok, prendo ventilador para darme un poquito de viento. Perfecto. Ok, que no se acerque. Ok, perfecto. Ok, no queda mucho, no queda mucho para que termine la noche. No queda mucho, no queda mucho. Ok, sigue haciendo ruido chica en la cocina, como pueden ver. Sigue haciendo ruido. Me pone nervioso que pone reloj Adamo, por alguna razón. Ok, perfecto. Es bueno que no tenga que estar vigilando la oficina, a pesar de que la reviso porque no sé. Aparte de eso. Es costumbre para mí estar revisando la oficina. Por favor. Ok. Les voy a contar... Ok. Ok. Les voy a contar una cosa. Yo realmente extraño... Final Fantasy 2, Final Fantasy 2, realmente lo extraño. Después de tanto tiempo que no lo juego, básicamente. Ok, perfecto. Después de tanto tiempo que no he jugado Final Fantasy 2, realmente lo extraño. Es extraño hacer el movimiento este con las cámaras, básicamente es jugar así. Hacer así. Lo recuerdo a la perfección ese movimiento. Ok. Perfecto. Y creo que ya no he hecho un reto superado, ¿no? Al 20. Por 5 segundos que quedan. Ok, perfecto. Ese último ataque no fue capaz de nada. Bien. Aunque no hay sonidito de Jay, pero... Hay que imaginárnoslo. Pero bueno chicos y chicas, voy a dejar hasta acá el reto de hoy. Reto superado de dificultad normal y reto superado de dificultad 20. Obviamente. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Recuerden darle a like, comentar y compartir para una persona en un video. Acá aquí les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Y el video comentaría quien decir. Así que... Bye bye. Bye bye.